Ahora vamos a aprender a hacer este cordón circular que también le dicen I-Corn Se hace con estas agujas que tienen dos puntas y la cantidad de puntos que ustedes deseen Por ejemplo, en este está hecho en tres puntos y en jersey derecho Acá tenemos esta de cuatro puntos que también está hecha en jersey derecho Acá cuatro puntos, pero si ustedes ven está en jersey revés Y acá es un combinado también de cuatro puntos en jersey revés y jersey derecho Y esta de acá está hecha en seis puntos Que queda totalmente circular, pero el inicio queda cerrado, igual que en estas Ahora, ¿para qué se utiliza este cordón que es muy bonito? Por ejemplo, pueden ustedes usar llaveros También, si hacen un cordón con una aguja más delgadita y con el hilo delgadito Después lo pueden usar para hacer en los roponcitos También pueden usarlo en asa de carteras O si desean, ustedes lo hacen muy delgadito, de tres, y pueden también trenzarlo En fin, eso ustedes ya es la imaginación, es la que tienen que jugar para aplicar este cordón Que es muy muy bonito La forma de aplicar este cordón es como borde Que queda muy muy bonito en mantitas para bebé ¿Ven? Así Queda, o también, una vez que terminan de tejer la manta Entonces le aplican este borde Ya muy pronto le voy a hacer un video de cómo se hace esta aplicación Vamos a aprender cómo se hace este cordón Vamos a poner, en este caso voy a poner yo cuatro puntos De la forma más sencilla Pero ustedes pueden usar la forma que deseen para poner los puntos Ya está, acá están los cuatro puntos Ustedes se dan cuenta que queda, este es el hilo con el que van a tejer Y este es el hilo con el que ustedes comenzaron ¿Qué es lo que tienen que hacer? Queda el tejido acá a la izquierda Tienen que deslizar el tejido al otro extremo de la aguja ¿Ven? Por eso necesitamos que tengan las agujas de dos puntos Entonces ahora vamos a comenzar el tejido con, vamos a tejer jersey derecho ¿Qué hacen? Este hilo con el que van a tejer, que les ha quedado a la izquierda Lo cruzan por atrás del tejido ¿Ven? Lo cruzan por atrás del tejido y comienzan a tejer normalmente En este caso también, otra cosa es que se teje siempre el primer punto Ustedes tejen el primer punto y lo ajustan un poquito ¿Ya? Sacan el punto y lo ajustan Vuelven a tejer ya normalmente el segundo punto Y así van tejiendo hasta tener los cuatro ¿Ya? Damos dos, damos tres Y este es el cuarto punto ¿Ya? Queda el tejido nuevamente El tejido queda en la izquierda Ustedes ya no voltean la aguja Lo único que tienen que hacer en esta técnica Vuelven a deslizarlo hacia la derecha La otra punta Y volvemos a tejer Acuérdense que el hilo queda por atrás Entonces el hilo lo tienen que cruzar por atrás Vuelven, acuérdense, también se teje el primer punto Siempre, lo aprietan un poquito Y comienzan a tejer los siguientes puntos En este caso lo estoy haciendo todo jersey derecho ¿Ya? Entonces así ¿Ven? Ya les quedó el tejido Y ahora ya se está formando el cordón ¿Ya? Y ven como por atrás solito se va cerrando Volvemos a deslizar hacia la derecha Hacia la otra punta de la aguja ¿Ya? Vuelven a pasar el hilo por atrás ¿Ya? Por el hilo por atrás Y comienzan a tejer Acuérdense, el primer punto se teje Lo ajustan un poquito Y siguen tejiendo los demás puntos Acuérdense que si ustedes quieren Lo pueden hacer de 3 puntos Si quieren de 5 o 6 Depende del grosor que ustedes quieran ¿Ya? Y así se va repitiendo Todas las hileras hasta llegar El alto o el tamaño del cordón Que ustedes deseen Ya le he avanzado unas hileras más Y miren como solito va cerrándose ¿Ven? Queda cerradito Ustedes conforme van tejiendo Van jalándolo un poquito Para que se acomode perfectamente Entonces queda totalmente circular ¿Ven? Y cerrado acá en el comienzo La forma más fácil de tejer este cordón Es con las agujas de 2 puntas Pero puede ser que ustedes no tengan Esas agujas de 2 puntas Entonces les voy a enseñar a hacer O con aguja circular O también con las agujas convencionales Vamos a aprender como se hace este cordón Pero en aguja circular En este caso yo tenía esta de 50 centímetros Ustedes tienen la de 80 También es el mismo sistema Vamos a comenzar poniendo 4 puntos Ya está Puesto los puntos Entonces acuérdense que esta es la parte Con la que ustedes van a tejer Y esta es la que hemos comenzado ¿Qué hacemos ahora? Ustedes como el tejido queda a la izquierda Lo deslizan por todo el cordón De la aguja circular Hasta que llegan a la otra punta ¿Ven? Acá ¿Ya? Y comenzamos a tejer normalmente Acuérdense que este cordón Con el otro hilo que vamos a tejer Lo trasladan atrás ¿Ven? Entonces comenzamos a tejer Y también acuérdense que El primer punto También siempre en esta ocasión Se teje Entonces vamos a ver Vamos a tejer Lo más fácil es Comenzar Con El punto Este jersey derecho Acá ya tejí la primera hilera Para hacer este cordón Entonces acuérdense que lo que tienen que hacer ahora Es deslizar Hacia el otro El extremo De la aguja ¿Ya? Lo deslizan Y vuelven a comenzar a tejer Acuérdense que ponen el hilo hacia atrás Y así van tejiendo en esta aguja circular ¿Cómo hacemos si no tenemos ni circulares Ni las agujas de dos puntas? Lo pueden hacer tranquilamente En estas agujas convencionales Es un poquito más de trabajo Pero se logra Estamos montando los puntos Van dos Tres Y cuatro Y cuatro Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pasar Estos puntos A la otra aguja ¿Ven? Entonces lo van pasando Así ¿Ya? Entonces ¿De qué manera ya hemos logrado? Que el hilo quede a la izquierda Y podemos tejer Cruzándolo hacia atrás ¿Ven? Lo hacemos Ya tejemos Normalmente En este caso Es el punto jersey derecho Ustedes acuérdense Que el primer punto Siempre Lo jalan un poquito Luego Terminan los cuatro puntos Ya está Hemos tejido Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que se tejen los puntos Nuevamente Tenemos que pasarlo A esta otra aguja ¿Ven? Así Lo van pasando Ya Queda El hilo Para tejer A la izquierda Y vuelven a repetir Por atrás ¿Ya? Comienzan a tejer El primero Acuérdense que En este caso Si El primer punto Se teje Y Lo apretan Un poquito Lo jalan un poco El primero Para que se vaya Cerrando El tejido ¿Ya? Y así Van haciendo Acuérdense que Ya una vez que terminan Vuelven a pasarlo Y así Van logrando Su cordón Circular ¿Ya? 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 ¿Ya?